Western Mass News en Español, sponsored by 90meat outlet Springfield. Bienvenidos a Western Mass News en Español y hoy soy Lexi Oliver y estos son sus avances noticieros. Ahora sabemos que una persona ha muerto después de un incendio en un garaje de reparación en Northfield. Justo antes de las 7 de la noche del domingo, los equipos de bomberos escucharon una explosión en la calle East. Cuando llegaron a la escena, el edificio estaba inundado de llamas y fuerte humo. Una persona fue encontrada dentro y declarada muerta en la escena. La Junta de Síndicos de Holyoke Soldiers Home ha aprobado recientemente una moción que nombra a un nuevo superintendente. Mike Lazo ha sido el superintendente interino de Soldiers Home desde diciembre de 2020. La semana pasada se celebró una reunión y después de un voto de 4 a 2, Lazo fue nombrado nuevo jefe de Soldiers Home. Anoche, el Consejo de Amherst se reunió para discutir una interacción registrada entre adolescentes y agentes de policía de Amherst que se hizo viral. Esto después de que esa discusión se pospusiera en la reunión de la semana pasada porque los miembros del Consejo pensaron que requería más tiempo. Después de una discusión de casi tres horas, el Consejo votó 12 a 1 a favor de una nueva moción que dice que el gerente de la ciudad trabajará con el Departamento de Equidad y Inclusión por Diversidad para implementar los cambios. Y aquí tenemos pronóstico de los próximos siete días. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.